Como ve y ser Alberto García Aguilar y de nacionalidad venezolana, fue identificado el joven de 20 años de edad asesinado la noche del viernes al interior de un bus intermunicipal. Enlace de noticias pudo conocer que fueron varios los sujetos que ingresaron al vehículo de servicio público, bajaron a los demás pasajeros y procedieron a disparar en repetidas oportunidades. El bus intermunicipal cubría la ruta Puerto Wilches-Barranca Bermeja. Los hechos tuvieron lugar en Puente Sogamoso, zona rural del vecino municipio Wilchense. Hasta el momento no se conoce pronunciamiento alguno sobre este criminal hecho.